El establecer la memoria es algo muy importante y este reconocimiento de esa primera directiva de la CUR regional que se instaló acá en el año 96, 1996, es un hecho digno de recordar. Estuvimos aquí participando con integrantes de esa primera directiva. Pero para nuestro gobierno el tema de dar seguridad y la importancia de que los trabajadores se puedan organizar para poder defender sus derechos y también velar por la seguridad de sus integrantes y de sus familias es un tema que nosotros asumimos también como una labor importante. Hemos legislado en relación a ese tema. Solamente algunos ejemplos, el poder lograr con un acuerdo parlamentario interesante, el tema de las 40 horas, por ejemplo, progresivo, el llegar a un acuerdo tripartito a través de esa conversación que le diró la ministra Jara, la ministra del Trabajo, con respecto al sueldo mínimo que pudimos avanzar de manera importantísima en este periodo. Creemos que tenemos muchos más por delante, pero se necesita organización también de los trabajadores. Y eso es algo que la CUT realiza y las organizaciones gremiales que están presentes también en nuestra región que pueden transmitir esa experiencia y alentar también a otros grupos de trabajadores que puedan integrarse y puedan también organizarse en pro de sus derechos y sus necesidades que son tan diferentes de lo que había hace unas décadas atrás con lo que tenemos por delante. Así que ahí tenemos un desafío y un compromiso de seguir trabajando con ellos para que podamos mejorar la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. Bastante emocionada debo reconocerlo, porque normalmente, tradicionalmente, se valora cuando la gente ya está fallecida. Entonces, para mí, esto es un orgullo. En mis tiempos de dirigente yo lo hice con mucho cariño, trabajo, hace mis compañeros y recordar que siempre primero uno es trabajadora, después es dirigente. En esa época fue difícil. Fue difícil porque la CUT tuvimos que formarla, legalizarla más bien, porque la CUT venía trabajando acá en la región en forma como escondida. Entonces, tuvimos que legalizarla y en ese tiempo el Colegio Profesores nos albergaba. Debo agradecer públicamente, porque creo que todavía siguen pidiendo prestado la CUT donde reunirse. Cuesta, cuesta eso. Bueno, fue un trabajo de muchos años, porque nosotros siempre trabajamos en el alero del Sindicato de la Construcción. Don Juan Álvarez estaba ahí, Don Luchito González, Cayún, que hace poco nos dejó, Jacinto Tejea va a través de la ANEF, Walter Ramírez, de la Salud, Oriana, también de la Salud. Y así varios dirigentes que dimos vida a esta organización legalmente. Es emocionante recibir estos homenajes en vida, como decía Oriana, porque uno no lo hace con ese interés. O sea, siempre uno trabaja por el bienestar de todos, por vocación. Así es que es lindo este reconocimiento. Nosotros, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es fundamental poder trabajar con los dirigentes y reconocer el gran trabajo que ellos han realizado. Y sobre todo, en este caso, la primera CUT, que se constituyó formalmente en el año 1996. Pero aquí, como ya se dijo, venían trabajando desde mucho antes. Pero era un tiempo difícil, un tiempo complejo. Entonces, también, nuestra invitación es a que los actuales trabajadores, con este ejemplo, puedan sindicalizarse, puedan organizarse. Estamos tratando en Aysén de poder también hacerlo. Pero esto no es obligado. La gente tiene, y los trabajadores tienen que entender que esto es una necesidad que al final ayuda a que todos podamos trabajar mejor. Si finalmente las empresas tienen que perder el temor, si negociar con una directiva, finalmente es mucho más fácil que negociar uno a uno. Entonces, hay que valorar y distinguir el trabajo que hacen los dirigentes sindicales. Es fundamental. Y yo creo que eso nos va a permitir avanzar como país. Entonces, eso también, señalarlo. Y agregar también que esto viene de atrás, porque la CUT se forma a nivel nacional en 1952. Entonces, es un trabajo que ha venido en el tiempo, progresando, y que nosotros esperamos que acá en la región de Aysén pueda seguir profundizándose y mejorando en beneficio de los trabajadores.